principio de Agua Azul, desde el mes de junio del presente año, nos hemos estado organizando con algunos líderes de la comunidad, de los diferentes sectores, para presentar una propuesta diferente de las que han venido participando en los diferentes procesos electorales en el departamento. Para esta ocasión lo estamos haciendo con una candidatura a la alcaldía de Agua Azul y nos organizamos como un grupo significativo de ciudadanos, el cual encontró ese respaldo y pudimos escoger una hoja de vida para presentar dentro de este proceso. Ya fue entregada y notificada de manera oficial la resolución que les permite adelantar el proceso de recolección de firmas, alrededor de cuántas firmas de ciudadanos del municipio de Agua Azul requieren para poder inscribir oficialmente a este candidato. Y hablemos un poco también de esta persona y por qué ustedes como ciudadanos organizados han visto en esta hoja de vida ese candidato que puede representar definitivamente a los ciudadanos aguazuleños y no una colectividad. Sí, Rubiela. El día 4 de noviembre hicimos la respectiva inscripción ante la Registraría Nacional del Estado Civil aquí en el municipio de Agua Azul. Y ya al día de hoy fuimos notificados por el registrador encargado del resultado de esta solicitud. Nos corresponde, según el censo electoral, a la fecha del registro, recolectar 5.828 apoyos de los ciudadanos aguazuleños para poder participar. Y pues la verdad este proceso de escoger a una hoja de vida como la del doctor Isabel Poveda Vaquero nos llevó a verificar, a poder escudriñar y tratar entre todos los sectores que es una hoja de vida de una familia con mucha trayectoria dentro del municipio, en el área del comercio, especialmente en el turismo, porque es hijo de una familia muy conocida como lo era don Isabel Poveda y su señora esposa. Entonces hemos visto que es un ejemplo realmente preciso de ver que esa empresa que ellos han liderado durante tantos años, por más de 40 años, que es el Estadero Valle Verde, fue uno de los pioneros en la región y se han mantenido y forman parte de una familia muy unida, la cual ha dado un ejemplo de perseverancia y de resultados porque lo podemos observar en el núcleo familiar con hijos profesionales en diferentes áreas que forman parte de muchos empresarios y líderes aquí del municipio. Entonces podemos tener como base una, que está fundado en la unidad familiar, entonces con un líder de estas condiciones y estas capacidades creemos que asimismo políticamente vamos a tener resultados excelentes en el desarrollo y el futuro del municipio. ¿Cómo tienen programado realizar la recolección de estas firmas para poder que sean válidas por la Registraduría Nacional? Bueno, primero viene ya esta semana la organización de las capacitaciones que hay que efectuar con relación al grupo de apoyo que tenemos ya dentro del movimiento y hay que tomar en cuenta el formato que nos está enviando la Registraduría porque por normas tiene unos requisitos y unas condiciones, unas exigencias que debemos de cumplir como grupo significativo de ciudadanos para no ir a cometer fallas. Ya tenemos experiencia en algunos años que organicé un movimiento político aquí en el municipio de Aguazul donde se obtuvieron también resultados muy positivos, lo acabamos de hacer con otro movimiento a nivel de Senado de la República con el grupo significativo llanero y hoy estamos implementándolo aquí en el municipio de Aguazul con muy buenos resultados a la fecha, vienen las capacitaciones e iniciar el proceso, ya a partir de hoy estamos autorizados para iniciar el proceso de recolección, por todas las veredas, todo el casco urbano y poder llegarle así a las comunidades. ¿Por qué no por un aval? Bueno, eso es una buena pregunta. Lo que sucede es que hoy por hoy estamos viendo que a nivel nacional hubo un cambio bastante grande en el respaldo político de partidos, valga la redundancia, tradicionales y estos partidos pues tienen sus direcciones a nivel nacional. Nosotros al ver que siempre es difícil, si usted no está con los líderes regionales, en algunos grupos de trabajo que les hayan apoyado las campañas a ellos, pues es muy difícil que obtener un aval de esos y no podemos llegar a arriesgarnos a esperar a último momento cuando la constitución política de Colombia nos está dando a nosotros una herramienta fundamental que es participar de esta manera en estos procesos. Entonces, yo creo que lo más sano le vamos a dar ingreso a todos los sectores, de todas las personas, de todos los grupos políticos que quieran llegar, a los empresarios, a todos los sectores de los comerciantes, representantes de diferentes religiones y vamos a hacer un grupo de mucha unidad. Entonces, yo creo que estamos mejor ubicados sin obtener de pronto el respaldo ni el aval de un partido o otra. Doctor Chaparro, si bien la cifra exigible dentro de esta resolución por parte de la registraduría son un poco más de 5 mil los rúbricas, ¿a cuántas rúbricas se tienen ustedes como la expectativa de recolectar y qué plazo les dio la registraduría para la entrega de las mismas? Mira, nosotros tenemos que recolectar, según lo dice la norma, el 20% del censo electoral. En estos momentos se está de 29 mil y más los datos del censo, entonces nos corresponde un 20% que llega a los 5 mil 828. Nosotros tenemos como plazo para presentar esos respaldos de firmas de los ciudadanos hasta el 29 de julio del año entrante, del 2023. Nosotros tenemos desde ya, desde el día de hoy, todo el tiempo para hacer el proceso de recolección y poder estar cumpliendo en un tiempo muy prudente esta participación. Bueno, vamos a dialogar con el candidato, la persona que este grupo significativo de ciudadanos ha visto que tiene la hoja de vida y que cumple obviamente con los principios que garantizan lo que ellos buscan en un gobierno para el municipio de Agua Azul. Doctor Isaac Póveda, muy buenas tardes. Ha sido y tiene usted una responsabilidad grande, pues, tras esta delegación que hace este grupo significativo de ciudadanos para que usted lo represente como candidato a la alcaldía del municipio de Agua Azul en las próximas elecciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubiel. Muy buenas tardes a la comunidad guazuleña y a todo el casanare. Sí, para primero que todo darle gracias a Dios y a este gran grupo de amigos que confían en una persona. Como él bien lo decía, Dios nos va a dar la oportunidad de estar manejando el tema de los grupos significativos en Agua Azul de las firmas. Es un trabajo que empezamos desde ya y gracias a cada una de las personas que de una u otra manera están confiando en un nuevo proceso político. Recordemos la hoja de vida, precisamente, de este nuevo candidato a las próximas contiendas electorales. Sí, mi nombre es Isaac Póveda Vaquero, soy administrador público, especialización en gerencia de proyectos. En el tema político y público, tengo experiencia de 10 años, manejé dos años el CIE, del 2005 al 2007, fui concejal del 2008 al 2011 y manejé, en la anterior administración, del 2016 al 2019, la oficina de vivienda municipal de Agua Azul, donde entregamos más de 665 soluciones de vivienda en el municipio de Agua Azul. Fuera de eso, también soy empresario. Estuvimos manejando por más de 15 años el balneario Valle Verde, una empresa familiar que mi padre, desde muy joven, soñó en Agua Azul, creyó en Agua Azul y hemos creído en Agua Azul, porque hacer empresa es difícil, es difícil en un pueblo de hace 45 años, donde mi padre fue la primer persona que hizo turismo en el municipio de Casanare, fue el primer balneario a nivel Casanare. Entonces, creería que desde allá tenemos nosotros una gran experiencia y aquí no lo vamos a jugar de esa manera, porque yo creería que a Agua Azul y a Casanare nos toca desarrollar mucho turismo y desde ahí empezaremos a dar un pie para que Agua Azul genere mucha empresa y desarrollo en este municipio. Doctor Poveda, teniendo en cuenta que no va avalado por ninguna colectividad, no tiene que acogerse a ningún tema de principios electorales y demás de los partidos políticos tradicionales, ¿esto le dará de pronto un plus a ustedes como campaña para construir un proyecto y construir un documento que realmente le llegue a subsanar esas necesidades que tiene el pueblo agosuleño en las diferentes áreas? Claro, claro, porque como muy bien lo decía aquí mi doctor Eduardo Chaparro, él es el presidente del movimiento, estamos hablando nosotros que en Agua Azul y en el Casanare, y si lo vemos a nivel nacional, en el tema político se ha vuelto una politiquería que desafortunadamente los partidos políticos tienen cada uno sus grandes problemas. Nosotros en ese momento ¿qué queremos? Hacer un cambio en el municipio de Agua Azul. En el municipio de Agua Azul se tiene que manejar el cambio porque la misma gente lo está pidiendo a gritos, no quieren más de lo mismo, no quieren más partidos políticos que de una u otra manera, sea el rojo, el azul, el blanco, el amarillo, del color que sea, queremos nosotros ser diferentes porque la misma gente lo está pidiendo a gritos en el pueblo Agua Azul porque necesitamos un cambio y el cambio tiene que ser desde ya.